María de Buenos Aires 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 En las arenas bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido la magia de los caminos En las arenas bailan los remolinos En las arenas bailan los remolinos Las vagas Son ajenas En las arenas bailan los remolinos En las arenas bailan los remolinos En las arenas bailan los remolinos